Con el objetivo de blindar a la niñez de la violencia y la delincuencia con educación, por tercera ocasión la Administración Municipal que encabeza Evodio Velázquez Aguirre, a través del Sistema para el Desarrollo de las Familias, desarrolló la entrega de mochilas útiles escolares, uniformes y calzado para cientos de estudiantes de nivel básico inician el ciclo escolar. En su mensaje, el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre reconoció el trabajo que el DIF Acapulco hace a la suma de voluntades logrando que acapulqueños se conviertan en madrinas y padrinos de niños que corrían el riesgo de abandonar sus estudios, contribuyendo así, con dicho gesto solidario, en la construcción de un nuevo Acapulco que necesita fortalecerse desde la base de las familias. El Edilporteño destacó que apadrinar a un niño de corazón es un programa que asiste de manera social y da impulso a la educación de niños y niñas. Las familias acapulqueñas somos familias de gran corazón y somos familias nobles, echadas para adelante, de trabajo, honestas, responsables y que hoy están haciendo uso de los recursos que pudieran ocuparse para otras cosas para poder beneficiar a un niño o una niña que necesita dar seguimiento a sus estudios. Durante la entrega que se llevó a cabo en la Plaza Pabellones del Antiguo Palacio Municipal en donde 448 niños y niñas recibieron paquetes escolares, Alejandra Montero, madre de familia de un niño beneficiado, agradeció a nombre de todos los padres de familia el apoyo que a través de funcionarios acapulqueños recibieron los menores para seguir sus estudios. Sabemos que no fue algo fácil de hacer, pero valió la pena. El resultado está aquí porque muchos de nosotros los padres no tenemos o no teníamos dinero suficiente para comprar los útiles escolares para nuestros hijos. Gracias por darnos la oportunidad de ser beneficiados con este noble programa y ponerle mucho, pero mucho corazón. Dos entregas más de paquetes escolares habrán de realizarse en los puntos de Ciudad Renacimiento y San Pedro Las Playas con el propósito de lograr un acercamiento entre padrinos y niños beneficiados. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.